Los alumnos Ixel Rojas y Francisco Quintana de la Universidad de Occidente Extensiones Cuinampa lograron el primer lugar de la Exposiencia Nacional con el proyecto Restauración de Manglar, lo que les dio la acreditación para representar a México en el Encuentro Internacional de Semillero de la Investigación, que se realizará en Colombia el próximo año. Este viernes los alumnos ganadores, acompañados por su maestra asesora Claudia Pompa, presentaron el proyecto ganador, el cual les pondrán en Colombia, explicaron que durante año y medio trabajaron una zona laguna repoblando el manglar para mejorar la producción de camarón, además de todos los beneficios a la naturaleza que representa la planta del mangle. Este proyecto surge con la necesidad de que estos ecosistemas se están acabando, entonces nos dimos a la tarea de buscar una restauración para lograr donde no hay manglares lograr que existieran, entonces para esto se llevó a cabo la tarea de hacer la restauración hidrológica con la cual tuvimos apoyo de CONAM y manglares del noroeste. Los manglares nos brindan muchísimos servicios ambientales, sirven como barrera protectora contra ciclones, huracanes e inundaciones, además de que se dice que es el riñón y el pulmón del planeta. La restauración del manglar, pues lo principal que se debe saber es que se necesita restaurar porque es el pulmón y el riñón del medio ambiente. Ya sabiendo esto, pues la restauración, como ya lo dijo mi amiga, es una restauración hidrológica que viene siendo a base de mareas en el ciclo del tiempo cuando vienen las aguas. El equipo ganador de la Exposiencia Nacional, realizada del 17 al 19 de noviembre en la ciudad de Tepic, Nayarit, fue parte de la comitiva de Sinaloa que obtuvo 14 primos ganadores, refrendando el lugar que tiene Sinaloa en eventos de ciencia a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!